cómo Unix maneja el diseño de estos programas y les voy a hablar un poquito sobre este tema. Entonces, sobre el desarrollo hay unas ideas de estrategias que son básicas y podemos empezar. Entonces, antes de comenzar ya con la plática, mi nombre es Fernando Trasviña y ya les dijeron. En mi Twitter pueden ver unas cosas que he hecho, en arrobaacendar o en mi papá de Github también, y pues vamos a empezar. Alguien dice que no se escucha. Brenda, a ver si ya escuchas. Ok, entonces ya vamos a dar la presentación. Si te podrías acercar un poquito más al micrófono, por favor, Fernando. Gracias. Ahí ya me escuchan bien. Mejor. Gracias, Fernando. Bueno, entonces vamos a empezar con la pregunta principal. ¿Qué es un buen programa? Un buen programa tiene muchas definiciones, pero la definición más básica y según mi punto de vista más acertada es un programa que hace lo que fue diseñado para hacer en todas las circunstancias planeadas para este programa. Sí, entonces si ustedes hacen un programa, vamos a poner el ejemplo que suma, y ustedes quieren usarlo para restar, lo más probable es que no funcione. ¿Por qué? Porque no funciona para su objetivo, pero si hacen un programa que hace operaciones aritméticas y deciden restar y eso falla, es un mal programa. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy, muy básico de un programa. No sé qué background tengan la mayoría, pero la mayoría de los programas que les voy a enseñar están en JavaScript. Es un lenguaje muy, muy sencillo y los programas que vamos a ver son muy, muy chiquitos. Es muy fácil de entender. Entonces, vamos a hacer un programa que lo único que hace es regresar la fecha. Y entonces, lo único que tenemos es una función que regresa la fecha actual. Y eso. Entonces, este programa se puede considerar un buen programa porque cada vez que lo ejecutes, te va a dar la fecha correctamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un programa un poquito más complejo. Es una función tiempo. Es un programa que calcula el tiempo de ejecución de algún comando. Y lo único que hace es reutilizar a Juan Carlos, que no nos escucha. Espero que ya le muevan algo ahí en su cocina. Ok. Entonces, este programa recibe un comando, reutiliza la fecha. El programa de la fecha que hemos usado. Ejecute el comando y luego saca la fecha otra vez. Y te regresa la diferencia en tiempo. Entonces, este programa, no importa qué comando tú le envíes. Si ese comando falla, pues el programa no va a funcionar, puesto que el comando está fuera de lo planeado para el programa. Este programa solamente mide el tiempo que un comando tarda en ejecutarlo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, este es un buen programa. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos programas? Con estos dos programas que están bien diseñados, podemos encadenarlos para obtener más información. Por ejemplo, podemos primero obtener la fecha, obtener el tiempo que le toma al programa fecha a ejecutarse, obtener el tiempo que le toma al programa tiempo a ejecutarse y obtener la fecha nuevamente. Entonces, son dos programas que puedes usar para hacer bastantes cosas. Y este es el core de la filosofía de Unix. Entonces, aquí les voy a presentar algunos ejemplos de programas de Unix, que los pueden encontrar en las terminales de Mac o en VSD o en Linux. Son programas muy, muy básicos. Los programas más básicos que realmente usas son Echo, que lo único que hace es todo lo que le manda a Echo, lo regresa. Time, que mide el tiempo de ejecución del programa, LF para realizar directorios. Tenemos un programa fecha, un programa que es Watch, que ejecuta programas periódicamente. Y tenemos una utilería Grep que filtra la salida del Unix. Entonces, con estos programas, aunque si se fijan, estos programas son bastante sencillos. Tienen mucho poder, ¿por qué? Porque en Unix hay una utilería de comunicación que se llama Pipe. Y esta utilería nos permite combinar programas para hacer cosas más complejas. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cómo combinarlos. Vamos a usar Date puro o LS. O podemos pedirle Time LS que nos dé el tiempo, enlistar un directorio. Vamos a usar un Watch DLS para poder estar monitoreando si hay un cambio en la lista de archivos de algún directorio. O podemos, por ejemplo, en el último caso, filtrar la lista de archivos que hay en un directorio, pero que tenga la extensión JS. Y abajo tenemos un programa un poquito más complejo que utiliza algunas otras utilerías. Que desde su terminal obtiene su posición por GOIP y les abre el browser con Google Maps en el punto correcto. Entonces, si se fijan, con programas muy, muy simples se pueden hacer cosas muy, muy complejas. Entonces, ¿qué tiene de especial esto de la filosofía de Unix? La filosofía de Unix es el core de los sistemas de Linux y sabemos que se utilizan en la mayoría de los servidores del mundo. Y yo he tenido muchos años ya usando o manejando o en equipos que manejan este tipo de sistemas o este tipo de filosofías para desarrollar y nos ha ido bastante bien. Entonces, en sí, ¿qué es la filosofía de Unix? La filosofía de Unix dice que hay que escribir programas que hagan solo una cosa y que la hagan bien. Y esa es como que la parte principal de la filosofía de Unix. Es como que el core. Y junto con eso hay un set de reglas bastante grande, pero voy a tratar de enfocarme en las principales que hay que aprender. Aunque parezcan de buenas a primeras como reglas muy, muy simples, son difíciles de entender. Entonces, con el tiempo, si ustedes van empezando a programar, si las toman en cuenta desde ahorita, sus programas van a irse desarrollando mejor, mucho más rápido. La otra filosofía es que al tener programas muy, muy simples que solo hacen una cosa, tienen que tener una manera de reusarlos. Entonces, tienen que hacer programas que puedan trabajar junto con otros programas. O sea, que la salida de estos programas sean entradas de otros programas o que los programas puedan trabajar uno dentro de otro. La otra es, en Unix, la filosofía del traspaso de información entre programas es set. Entonces, una de sus filosofías es que hay que escribir programas para manejar entradas y salidas de texto porque el texto es una interfaz universal. O sea, si ustedes me dicen, no, pues que XML o que JSON o que mi protocolo personalizado, está bien, pero si ustedes pasan todo eso a texto y lo tratan como texto y dentro de eso tienen su parter de XML o su parter de JSON, al final solamente es texto y pueden ustedes intercambiar cualquiera de estos parters sin tener ningún problema. Pero hay una filosofía, bueno, hay una regla que Ken Thompson dijo que es cuando tengas dudas, usa la fuerza bruta. Esto es cuando algún programa empieza a fallar o no tengas la documentación completa, usa la fuerza bruta hasta descifrarlo o hacer uno nuevo o correrlo hasta fijarlo. No todos los programas en el mundo, no todos los programas funcionan bien y a veces hay que hacer hacks para que las cosas funcionen como deben. Entonces, si vamos a usar estas filosofías, ¿cómo llegamos a hacer programas complejos como los que vamos a trabajar con y hacemos en alguna empresa? Básicamente, lo que les van a decir es que utiliza patrones de software, pero todos los patrones de software tienen, vaya la redundancia, un patrón. Lo que tratan de hacer es llevar de una situación A, que es un programa, a un estado B. ¿Y qué hay en medio? Pues es ahí donde vienen los problemas. Ya sea que el programa B corre en otro servidor, está en otra API, está en un módulo que nosotros no desarrollamos o cualquiera de esas situaciones. Entonces, estos programas, lo que ustedes tienen que hacer cuando quedan en estas situaciones es llevar a alguna de las cuatro situaciones que están en la parte de abajo. Ya sea agrupar con un programa nuevo, A y B, para poder manejarlos desde un grupo que los envuelve a los dos. La otra es llevar a B adentro del programa de A o la situación inversa. Enviar a A dentro de B para que B lo procese. Y el último caso, cuando tienes A y B separado, que hay algunos casos donde no los puedes juntar, lo que haces es que pones un puente en medio de los dos. Generalmente conocidos como proxies, API calls o alguna de estas otras cosas. Y hay patrones de software que se resuelven cada una de estas cuatro situaciones. Entonces, vamos a ver en varios estilos de programación cómo hacemos un programa, el mismo programa, un programa muy simple que suma solamente dos números y cuáles son los puntos de crecimiento o los puntos de falla. Entonces, en el primer programa que estamos viendo es programación estructurada, muy básica. Tenemos dos variables A y B con dos números y en la tercera instrucción sumamos A más B. Solamente eso. ¿Qué tiene este programa? Como ya sabemos el valor de A y el valor de B, no deberíamos de tener ningún problema en sumarlos. El problema es que A y B ya no pueden cambiar de valor para cuando hacemos el resultado. Lo cual hace, bueno, no lo hace reusable este programa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó después? ¿Es que llegamos a programación funcional? Sí, en el caso anterior todos serían constantes. Entonces, ¿pero qué pasaría si lo envolvemos en una función? Ahora, esta función ya la pudiéramos llamar muchas veces. En vez de tener un programa ejecutable, si lo envolvemos en una función, una función se convierte en un mini programa. Entonces, este programa tiene internamente las mismas variables A y B que siguen siendo constantes y regresan al resultado de A más B. ¿Cuáles son las fallas de esto? Es que aunque podemos reutilizar la función de suma, no podemos sumar más que los valores 1 y 2. Y este es el programa. Entonces, ¿cómo llevamos datos desde fuera de este programa hacia adentro de él para que el programa pueda hacer más cosas de las que está diseñado ahorita? Entonces, lo cambiamos a un caso funcional, que es el caso 2, que es el siguiente paso, digamos. Entonces, tenemos que A no está dentro de nuestro programa y es un dato externo. Entonces, si lo ponemos en un argumento de nuestra función, lo que hacemos es acercar a A, bueno, pasar a A dentro de B. Entonces, A se vuelve una variable externa. A quedaría como una vez que una variable entra a una función, se convierte en una variable de la función. Entonces, es una variable local mientras se está ejecutando. Entonces, de este caso ya tenemos que B se mantiene constante, pero A puede cambiar. Y esto nos da el problema de que no podemos sumar dos valores. Solamente podemos sumar uno contra una constante. Lo cual nos lleva al caso 3, que es una función suma que ya podemos usar. Donde A y B no están conectados, o ya sea que estén o no conectados, lo hace totalmente irrelevante, puesto que los datos se acercan en el programa de suma. Entonces, nosotros enviamos, o sea, desde fuera del programa tenemos que resolver el problema de obtener A y B y enviárselo al programa de suma y este siempre va a regresar la suma. Este programa ya es un buen programa, puesto que te permite acercar a dos datos que necesitas sumar y siempre va a regresar la suma de esos dos datos. Pero luego nos tocamos con el problema de la promoción orientada de objetos. Y la promoción orientada de objetos hace, resuelve otro problema. Hace que nuestro programa de suma y nuestros dos datos A y B estén envueltos sobre un programa o un ente que los envuelve a los tres. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un objeto que tiene un dato A, el dato B, y el programa suma todos dentro del mismo programa. ¿Qué ventajas nos da esto? Pues nos da que pudiéramos tener varias instancias de este objeto y nos da la capacidad de poder cambiar A y B a placer y después ejecutar la función suma. Esta función suma va a actuar solamente sobre A y B de este objeto sin crear confusión con datos que posiblemente estén fuera del programa. Entonces, viendo estos patrones muy sencillos que vimos con estos programas, les voy a dar una serie de recomendaciones para crear un programa. Entonces, la primera es asegurarse primero de escoger cuál es el problema que van a resolver. Porque si alguien les dice, oye, quiero hacer un blog. ¿Para un blog que qué? ¿Un blog que haga comentarios? ¿Un blog que se conecte a Facebook? ¿Un blog que postee desde Twitter? ¿Cuál es tu problema a resolver? Y creo que esto es lo principal que deben de delimitar antes de siquiera programar. Esto es delimitar bien su problema. Porque si no delimitan su problema, van a primero escribir un programa que no resuelve una cosa, sino que resuelve muchas, y eso los va a llevar a crear nuevos problemas. Entonces, esto lleva al segundo punto. Resuelvan solo un problema. Si tienen un problema muy grande, lo mejor sería romperlo en varios problemas más pequeños y resolver cada uno de esos problemas independientemente y luego llevarlos a un lugar en común donde puedan interactuar. Asuman que ningún otro feature se va a necesitar después de este programa, porque es muy fácil caer en sobreingeniería de un programa. Que uno dice, ah, pero es que ahorita no voy a aceptar Twitter, pero lo voy a hacer de todas formas porque me lo van a pedir dentro de seis meses. Entonces, sí, pero te vas a tardar otra semana en hacer eso. Y vas a estar recibiendo problemas que todavía ni siquiera conoces ni todavía ni siquiera tienes la capacidad de probar. Y no hay necesidad de hacerlo porque nadie lo va a usar. Entonces, no hagan títulos que no necesitan. Si no se necesita ahorita, no existe. Diseñen una mínima API. Y esto, para los que programan, digamos, que de lado del servidor o que programan con WIS, diseñen la interfaz. Entonces, será que la API de su programa es una interfaz de usuario para los que lo van a usar. Y utilicen lo mínimo necesario que quien lo vaya a usar requiera para usar su programa. Entonces, si su API tiene 800 llamadas para hacer sumas, lo más probable es que esté mal. Y lo que necesitarían hacer sería hacer varios programas en lugar de uno que resuelva tantos casos. Tienen que tener alguna manera, una vez que ya diseñaron, delimitaron su problema, hicieron su API, implementaron su API, tienen que tener alguna manera de probar que su programa, de hecho, resuelve el problema con el cual empezaron. Hay varias técnicas para hacer esto. Pueden usar BDD, BDD, pruebas manuales, pruebas pregrabadas, cualquier forma que ustedes puedan confirmar que su programa sirve, es bueno. Ahora, no quieran hacer nunca su primer programa, especialmente si se están topando con un problema que no han resuelto anteriormente, de resolverlo bien la primera vez. Entonces, no empiecen a abstraer su API, hacer módulos y todo ese tipo de cosas antes de conocer bien el problema y los casos de uso. Entonces, empiecen con prototipos muy básicos y luego hagan iteraciones sobre ese prototipo hasta que lleguen a un programa que ya es bueno. Luego hagan un nuevo set de pruebas de que están cubriendo todos los casos y que no falla y al final úsenlo. En el uso es donde ustedes van a descubrir que hay necesidades nuevas o cosas que no necesitan. Generalmente, uno cuando termina un programa dice, ah, le puedo agregar esto y le podría agregar esto. Y es lo que vamos a hablar en los siguientes slides. ¿Cómo mejorar programas? Entonces, cada vez que alguien les diga, oye, ¿y este programa también podría hacer esto? Su primera respuesta debería ser no porque no estaba en el problema original. Entonces, esto los lleva a cuándo un fitu realmente se convierte en un fitu. Si lo que les están pidiendo o lo que están pensando en hacer no resuelve el problema original y es un problema como que muy relacionado, pero no es el problema, eso no es un fitu. Si es una forma de pasarle más configuración a su programa, probablemente no sea un fitu, probablemente sea que tienen algo mal en su programa. Y si es una manera más bonita de hacer exactamente lo mismo, no lo hagan. ¿Por qué? Porque un programa con el tiempo, si se le agregan métodos para hacer el sumar dos números, sumar tres números, sumar cuatro números o sumar cosas así, lo más probable es que entonces resolvieron el problema incorrecto. Y lo que deberían de hacer sería un programa que sume cualquier cantidad de cosas. Entonces, y aparte de crear todos estos métodos de API que hacen básicamente lo mismo, pero de formas un poquito diferentes, lo único que crea son como que shortcuts en su programa, que con el tiempo, cuando aparezca un problema, va a ser muy difícil mantenerlo, lo cual lleva a costos monetarios y costos en tiempo. Y lo que ustedes consideran como un fitu al final es solamente algo que estaba en el problema original y que no se implementó. Entonces, si cae en este caso, ok, haga el link. Significa que su programa tenía un problema que no detectaron en las fases anteriores. Ok, entonces dirían, pero no voy a resolver todos los casos. ¿Y qué? Esa es su respuesta. ¿Qué importa que ECO no pueda sumar o qué importa que ELS no pueda buscar en Internet? Como este no es parte del problema original, no importa. Entonces, lo que ustedes hacen es que el usuario, una vez que su programa libera y resuelve bien su problema, el usuario de este programa es responsable de resolver los problemas de al lado. Por ejemplo, en el programa suma que vimos, si alguien me dijera, es que no sé cómo obtener A para pasarse la suma. Ok, ese es otro problema, no es un problema de suma, es un problema de cómo tiene A. ¿Sí? ¿Y cómo llega a ese tipo de cosas? Evitando poner shortcuts en sus interfaces, en sus apps. Entonces, ¿cómo le das al usuario la capacidad de resolver esos problemas de al lado o los problemas relacionados o parecidos que no son parte del problema original? Le provees un mecanismo de extensión. Entonces, hay cuatro principales mecanismos de extensión que ustedes pueden proveer, ya sea que escojan ninguno o algún subgrupo de estos. Cualquier caso es bueno, siempre y cuando esté bien pensado el uso de este caso. El primero es la interoperabilidad, que es que su programa pueda trabajar junto con otros programas. El otro es la composición, en la teoría de programación entre objetos o funcional pueden hacer que una función vaya dentro, que se pueda componer un programa de programas más pequeños para lograr algo más complejo. El otro es la extensión, que ustedes pueden proveer una API, vamos a suponer que tienen un método que partea respuestas de una API. Entonces, ustedes dicen, ¿saben qué? Mi programa solamente obtiene una respuesta y el parter original que yo tengo es un parter de texto simple. Entonces, alguien dice, oye, pero mi API que yo voy a acceder usa JSON. Entonces, si ustedes quieren que la gente use su programa, proveanle una extensión, una capacidad de extender el programa para cambiar este parter. Entonces, si ustedes utilizan dentro, por composición, un set de parteres a escoger o agregar por el usuario para que este pueda cambiar el engine de parter. Y el último que deberían de usar, si todos los anteriores falla, es herencia. Aunque hay, en muchos casos les van a decir que la herencia es buena o que la herencia es fácil. Es muy fácil, pero muy rápido crece a cosas tan complejas que se hacen mantenibles. El problema principal con la herencia es que una vez que heredas, estás casado no solo con una API, ahora estás casado con dos. Y al mantener tu primer API, significa que puedes haber roto la segunda API, lo cual te lleva a un costo más alto de pruebas, lo cual implica tiempo y dinero. Entonces, una vez que encuentras un problema, primero, ¿cómo identificas que realmente es un problema? Algo es un problema solo si hace que el programa se convierta en un mal programa. Como ya vimos los conceptos de que es un buen programa. Entonces, un mal programa es algo que hace, es un programa que no hace lo que está diseñado para resolver. Entonces, solamente es un bug cuando falla en resolver el problema original. Si falla en resolver el problema de al lado, eso no importa. Ok. Entonces, para cerrar, les voy a dar una pequeña lista y un poquito de explicación de las reglas de Unix para el diseño de programas. Y les voy a explicar un poquito de ellos, de cada uno de los más importantes. El primero es la modularidad, lo cual se refiere, hay que escribir programas muy simples que se puedan conectar fácil y claramente. Es por eso la importancia de que sus APIs deben de ser mínimas. Y deben de ser mínimas porque una persona no puede estar recordando 800 APIs de 800 programas diferentes. Es decir, es mucha información para tener, se pierde mucho tiempo en buscar toda esa documentación. O necesita tener programas que tengan toda la memoria, lo cual hace más lento tu velocidad de transmisión. La claridad de esos programas les va a ayudar un chorro en la mantenibilidad. Ustedes pudieran decir, lo que pasa es que si yo hago estos comandos encadenados y los opusco y le cambio, en vez de ponerle dos palabras, le pongo la letra A, lo puedo hacer más chido. Pero eso es falso porque con el tiempo incluso a ustedes se les va a olvidar qué significaba eso clever que hicieron en este programa y ya van a tener que gastar tiempo después en acordarse o en buscar por qué lo hicieron así. Y un programa si es exitoso, el mayor tiempo que van a gastar sobre ese programa es en mantenerlo, no en desarrollarlo. Y si ustedes hacen un programa que no es exitoso, lo más probable es que están mal desde el principio. Entonces, hagan las cosas claras, escriban para humanos, no para computadores. A las computadoras no les importa si las cosas están feas o bonitas. Entonces, háganlas bonitas para que otros humanos las puedan ver bien. La otra es la composición. Es muy importante que los programas sigan algunos de los patrones de extensión que les di para resolver los problemas de al lado. Entonces, hagan sus programas y pruébenlos en situaciones. Una vez que los hagan y si funcionan bien, se les van a ocurrir ideas de cómo combinarlos con otros programas para hacer cosas más complejas y más inteligentes. La otra es la separación. Separen su API, los métodos de API no deben de expresar qué es lo que haces tú dentro del programa. Deben de expresar la intención de lo que está ocurriendo. Entonces, si ustedes van a hacer un listado de directorios y internamente dicen obtener la lista de todos los nodos de mi disco duro, del mecanismo de mi rato. Ese problema no lo debe de conocer el usuario. Para el usuario su programa debe ser una caja negra y para él debe ser lista. No me importa que haya dentro. Entonces, su API nunca debe exponer lo que haces dentro. Y no porque no lo deban de usar, sino más bien porque no es importante. Ahora, hagan programas simples, lo más simples que se puedan, al menos que no haya otra forma de hacerlo. La complejidad solamente debe existir cuando ninguna de las cosas simples funciona. Solamente escriban programas grandes cuando prueben que por combinación de programas pequeños es imposible resolver el problema. Eso que les da, que con programas muy pequeños que sí pueden recordar, pueden lograr un programa más complejo. Entonces, el siguiente es la transparencia. En algunos programas, cuando son complejos, se refieren a cosas con algoritmos o cosas parecidas, algoritmos complejos, pongan un modo de debugging. Y si no ponen un modo de debugging, hagan que su programa truene cuando deba de trunar o que se queje de un argumento de un tipo que no deberías de aceptar. ¿Para qué? Para que sea transparente para quien va a usar ese programa que están haciendo algo mal y que no es culpa del programa de este país. Su programa, si siguen todas estas reglas, va a ser robusto, va a ser usable y están en muy buen track para ser exitoso. Si siguen todos sus programas y su programa sigue sin ser exitoso, lo más probable es que el problema que están resolviendo es un problema muy específico. O que no lo estamos resolviendo bien. La representación es, su programa pongan, hagan sus programas complejos, basados en estructuras de datos y no en lógica del programa. ¿Por qué? Porque las estructuras de datos son muy fáciles de cambiar y los programas son muy difíciles de cambiar. Entonces, si ustedes dicen, no, ¿sabes qué? En lugar de tener siete variables de entrada a mi programa, ¿por qué no le envío una estructura de datos? Y tengo un programa interno que sabe manejar esa estructura de datos para pasarle a mi programa los datos que realmente son importantes. El principio de la menor sorpresa es, vamos a suponer lo siguiente. Si yo tuviera un programa que lo que hace es sumar y al programa le pongo restar, es totalmente completo. Entonces, hay APIs que ustedes les dicen, obtener user. Yo esperaría que el método se llamara get user. Si alguien me dice, obtener el usuario actual, ¿para qué? Porque no hacemos algo que se llame current use. Si quiero el actual, nada más cura. Entonces, con eso es suficiente. Entonces, como ustedes piensan, si ustedes piensan un programa así, sin ver la documentación, sin ver la API, sin ver el código puente, y pueden imaginarse el nombre del método o el nombre del argumento que debería estar ahí, y está ahí, es muy bonito cuando ves un programa y dices, ah, ni siquiera tuve que leer la documentación y jalo. Sí, entonces, el siguiente principio es silencio. Si un programa no debe decir nada, que no diga nada. No hagan ruido donde no deba de haber ruido. Pero, si su programa tiene que fallar, tiene que fallar haciendo mucho ruido. ¿Para qué? Para que nadie pueda pasar por alto o no pueda pasar fácilmente por alto, que está haciendo mal uso del programa, haciendo tronar el resto del programa de donde lo está usando. Todo esto, y les he hablado sobre economía, y es porque los costos de los programas, de las personas que hacen los programas son caros. Y a veces ustedes pueden decir, no, pero es que yo quiero que mi programa corra en dos milisegundos más rápido. ¿De dos milisegundos más rápido de qué? ¿De un segundo? Ah, eso no tiene mucho sentido. O si fueran dos milisegundos de tres, ok, ahí sí estás ganando alto. Ahora, si este proceso se usa solo una vez en la vida del programa, que la vida del programa es un día, no tiene mucho sentido ganar dos milisegundos de un día. Entonces, tienen que jugar en economía. Entonces, ¿cuánto van a invertir y cuánto van a ganar de eso? ¿Por qué? Porque el tiempo de los programadores es caro. Y las máquinas, pues siempre podemos comprar otra máquina y son casi que costos ficos. La generación, no hagan programas nuevos si no necesitan. Primero investiguen hasta que prueben que ninguno de los programas existentes les resuelva el problema que ustedes están haciendo. Ahora, si no hay ninguno que se los resuelva, ¿pudieran usar alguno y extenderlo para que se los resuelva? Si todo eso falla, tienen que hacer un programa nuevo. Pero hasta entonces. La optimización, esta es otra cosa que va relacionada con la economía, con determinar qué es un bug, determinar qué es un feature. Primero hagan sus prototipos, como ya les platiqué, y hasta que jalen esos prototipos, midan después para optimizar. Porque si optimizan antes, lo más probable es que no estén en lo correcto. Y lo otro es la diversidad. En programaciones, un poquito, un poco de artesanía. Y no siempre hay nada más una forma de hacerlo. Hay veces que dices, ah, si le muevo un poquito aquí, me ahorro tres horas de programación. Entonces, aunque digamos que teóricamente, o matemáticamente, o académicamente, lo otro pudiera ser mejor, o el código terminaría en una estructura más bonita. Pudiera ser que con ese pequeño cambio que te va a tomar dos o tres minutos, lo arregles bastante bien. Ahora, si vas a descomponer el programa y destruir la economía del programa en un futuro, tienes que tomar una decisión de cuánto es ese futuro. Tienes que balancear cuánto inviertes y cuánto ganes. Y la extensibilidad es su ultimate goal. Si su programa está bien diseñado, implícitamente van a estar diseñando para el futuro. Y el consejo que viene es que porque va a estar más cerca de lo que está aquí. Y a esto a qué se refiere, que si ustedes dicen, Ah, voy a hacer este programa que nada más haga esto y todas las demás cosas no importan, aunque ya está especificado que es parte del problema, y no lo voy a usar. Entonces, lo más probable es que muy rápido vaya a tener que usarlo y vas a tener que volver a visitar este programa. O dices, me voy a hackear esto aunque esté totalmente mal, y algún día lo arreglo. No es cierto, nunca lo va a hacer bien. Hasta que todo truene. Entonces, para cerrar esto, yo creo que este quote es lo que encierra la mayor parte de la filosofía de Unix. Y yo lo usaría aquí como que un escudo para lo de todos los programas simples. Es que Unix no fue diseñado para prevenir que los usuarios hagan cosas estúpidas, sino para proveer herramientas necesarias para que los programadores hagan cosas intelectuales. Ok. ¿Alguien tiene preguntas, quejas o algo parecido? Hola Fernando. Sí, ahorita tenemos dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas. De igual manera, si nos podrías ayudar a responder estas dos preguntas, y creo que ahorita se va a animar la audiencia a ponernos más preguntas al respecto. Ok. Ok, tenemos varias preguntas. Tenemos una de Brianda. ¿Por qué se basó en Unix? ¿Y qué tiene Unix mejor que los otros sistemas operativos? Unix lo que tiene es un grupo de utilerías que están muy, muy bien diseñadas, lo cual lo hace en un sistema operativo muy estable. Y no es que en sí Unix sea por sí solo un sistema operativo superior, sino que la unión de todas estas filosofías y el desarrollo de las utilerías que componen Unix, siguiendo esta filosofía, llevaron a Unix a ser un sistema operativo en manera global superior a los otros sistemas operativos. De hecho, Linux se basó en Unix. Entonces, por eso se considera que Unix es el que creó esta filosofía. Espero que eso haya gustado tu pregunta. Edgar Villalobos pregunta que en base a la experiencia, ¿cómo es el proceso de comunicación cuando intervienen varios programadores en el mismo programa? Ok. ¿Por qué no falta el programador vivioso que defiende su código amarillo? Sí. Cuando todos los programadores en un equipo se entienden bien y están en la misma mentalidad de cómo desarrollar sus programas y todos son proactivos a que el código no es propiedad de nadie, sino más bien todos son un instrumento para resolver el problema. O sea, el problema es de todos. El código deja de ser importante, puesto que el código solo es una herramienta para que la computadora pueda hacer sus cosas. El código realmente no significa nada. Resolver el problema es lo importante. Entonces, los programadores deben de preocuparse por resolver el problema y no poder defender su código. Ok. Juan Carlos Guzmán pregunta, bueno, comenta que un profesor, les digo que hace algo de un reconocimiento. Eso creo que lo tienen que ver con Software Guru. Ok. Gerardo Bermúdez, ¿qué metodologías o bien ingenierías en Software recomiendas para generar un buen programa? Sigan Unix. Sobre el resto de las metodologías, hay un chorro de metodologías, bueno, es Arrug, PMNM, o Agile, o Waterfall, o cualquiera de esas cosas. Al final, lo que todas las metodologías tratan de hacer es poner cierto orden en el proceso de desarrollo, más no ponen orden en cómo se genera un buen programa. Un buen programa, la metodología que deben de seguir es escoger su problema bien. Y una vez que escojan bien su problema, resolverlo por completo. Hay problemas que son muy complejos y van a batallar mucho en resolverlos, por lo tanto tienen que partir esos problemas en problemas más pequeños. Yo es una metodología que les recomendaría sobre si van a usar allá en los RUB, o Waterfall, o cualquiera de esas metodologías. Eso depende ya completamente de ustedes. Entonces, ¿qué les diría yo? Usen lo que jale mejor para esa situación. Entonces, entre más lean sobre metodologías, van a saber qué fuerzas tienen unas contra otras y van a poder intercambiarlas. Pero no se casen así al 100% con uno. Unix, ¿qué fin tiene? ¿Qué tan accesible puede ser el software o qué alcance tiene? Hay muchos niveles para esta respuesta, Juan Carlos. Unix es un sistema con un objetivo muy, muy amplio. Puedes usarlo 100% desde la terminal y te da un chorro de poder. Puedes usarlo para, si le pones una interfaz gráfica, lo puedes usar como tu principal desktop. O si lo pones en un servidor, te puede servir para hacer, ya sea, tener un servidor web, tener un servidor de procesamiento de video, clúster, sistemas de utilización de storage o de redes. Entonces, un chorro de cosas. Entonces, ¿qué fin tiene Unix? Es un poco difícil de delimitarlo así. ¿Qué tan accesible puede ser el software? En los últimos años, las interfaces gráficas han mejorado mucho. Pero el fuerte, más grande, creo yo, está en la línea de comandos. Las interfaces, generalmente, son muy buenas. Hay alguna que otra excepción, alguna utilería, pero yo, en mi caso, y con la gente que trabajo, casi todos, 100% Unix, y nos ha ido bastante bien. No tenemos problemas de que hay, se metió el virus, y que hay, de que falló, y que hay la actualización. Hay muchos problemas que se resuelven muy, muy fácil. Una metodología Agile que pueda ser usada por equipos de un solo programador, es lo mismo. Te recomiendo que utilices version control y algún sistema de tracking de problemas, aunque solamente seas una sola persona. Con esos dos, vas a tener suficientes herramientas para trabajar solo y tener un buen historial de los problemas que has tenido, poder regresarte en el tiempo para buscar si no tienes una regresión o algo así. Entonces, lo que se concluiría, dice Elizabeth, es desarrollar estructura en orientado a objetos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la pregunta? Estoy aquí. No, no tiene nada que ver. El estilo de programación depende mucho de sobre qué lenguaje estás trabajando y sobre qué tipo de problema estás resolviendo. Lo que yo generalmente hago al inicio, para cuando empiezo mis prototipos, que todavía no conozco el problema, no sé si hay utilería, o sea así, empiezo con programistas estructurados que hacen dos o tres líneas de código, cosillas muy simples, y una vez que voy encontrando patrones en el código, lo voy cambiando a funcional o orientado a objetos, y pues no todos los lenguajes se proveen con las mismas herramientas. Y el lenguaje a veces es algo que te ayuda a resolver el problema mucho más fácil. Entonces, digamos, quieres hacer un programa que quiera analizar imágenes en tiempo real o lo más rápido que se pueda, lo vas a hacer en C puro. Y C puro no te provee orientación a objetos, entonces vas a tener que programar estructurado. Sí, ahora a lo mejor dices, quiero hacer un blog muy rápido, una página rápida, y CPHP, pues te convendría a lo mejor usar Wordpress y CPHP, tiene algunas cosas muy poderosas con orientación a objetos, pero le falla un poco en algunas librerías, pues te vas a tener que acoplar, por eso que ya hay una utilidad completa que te va a resolver tu problema. Entonces, programar orientado, objeto estructurado, funcional, todo depende de tu problema, y con la experiencia vas a ir, puedes identificar qué haces. ¿Qué software recomiendas para apps móviles y que se puedan desarrollar en Unix? Yo soy principalmente un desarrollador web, así que les diría que lo hagan todo en web, pero si van a desarrollar en Unix, depende, Mac es Unix, si quieren desarrollar para iPhone, pues van a desarrollar en API PC, si quieren desarrollar para Android, van a tener la opción de desarrollar en C o en Java, entonces depende de sus problemas. A lo mejor le dicen, voy a hacer una aplicación para dispositivos móviles, y no necesito todo el poder de la tarjeta de video, y no necesito acceder a la API de la batería, a lo mejor si hacen una aplicación web es suficiente, o a lo mejor dicen, no, pues ya hay un chorro de librerías de Java para lo que quiero hacer, pues ¿por qué no usar Java si ya te falta muy poquito para completar? Ok, Javier González pregunta, ¿hasta qué momento es bueno usar un solo código para resolver varios flujos de negocio? ¿Cuándo es mejor usar código para cada flujo? ¿Vas a usar el mismo código para varios flujos cuando esos flujos son parte del mismo problema? Vamos a suponer lo siguiente, tienes un programa que se encarga de facturación, y uno de sus componentes es guardar, no sé, la entrada de dinero a la empresa. Es su único responsabilidad. Entonces, el flujo de negocios puede decir, ¿sabes qué? Obtuve un préstamo, hubo un pago, hice una venta y me pagaron. Todos esos flujos de negocios, aunque parecen no relacionados, al final es una entrada de dinero. Entonces, si su programa que registra las entradas de dinero está bien hecho, debería de trabajar con cualquiera de sus flujos. Ahora, su programa de cobro de facturas o su programa de administración de créditos, lo más probable es que no pueda usar el mismo código, sino que más bien lo que tienes que hacer son dos programas y luego usarlos en un módulo que los englobe, que sea el módulo de contabilidad. Espero que eso te ayude. Teira, Irocema, excelente participación. Y eso, cada uno, es muy interesante. Bueno, qué bueno, Irocema, que te haya servido. Javier González pregunta, ¿hasta qué momento es bueno usar un solo código para salvar su negocio? ¿Cuándo es mejor usar el código para que hagas mejor responsabilidad? Como ya te contesté ahorita, depende del problema que quiere resolver este código. Como te explicaba, si es una entrada de dinero, es una cosa, y si realmente no está relacionada, por ejemplo, vas a embarcar algo, eso no lo puedes usar en contra. No es más alto. ¿Qué bibliografía recomiendo acerca del tema? Hay un libro muy bueno que se llama, de hecho, The Unis Philosophy, de lo que es un amigo. Lean CS, les recomiendo que lean sobre patrones de diseño, que hay un ensayo muy bueno que se llama La Catedral y el Bazar, que es sobre la filosofía de, bueno, no directamente la filosofía de Unix, pero sobre el manejo de proyectos abiertos, y esto también les va a ayudar en el show. Lectura sobre la filosofía de Unix y cómo implementarla fuera de Unix. La filosofía de Unix no es solo para Unix, es para cualquiera de las otras cosas. Espero que eso te ayude, Pablo. ¿Cómo gestionar procesos entre Unix y Linux? Generalmente las utilerías las puedes usar en las dos plataformas. Linux, muchas de las utilerías de Unix van a dar a Linux, muchas de las utilerías de Linux, de GNU principalmente, las instalas en algún sistema Unix para completar tu flujo de, o tu, digamos que tu pool de utilerías para lo que vas a usar. ¿El costo de cambiar a Unix en una empresa es viable? Todo depende. Hay varias implicaciones en la transición, especialmente que es el skill set de las personas que van a usar todo esto. A la larga es menos costoso y es más redituable. O sea, su inversión sí les va a funcionar. Yo hace muchos años usaba Windows y tenía un set de problemas que desaparecieron con el tiempo con Unix. Pero Unix, como les explicaba, su objetivo no es hacerte las cosas fáciles de aprender. Su objetivo es hacer las cosas bien. Entonces, a veces es un poquito difícil empezar desde cero en Unix y uno se siente así como que chiquito entre tantas cosas que pudieras hacer. Pero yo diría que si su empresa es relativamente pequeña y pueden conseguir a alguien o tienen a alguien in-house que les pueda ayudar con la capacitación, yo les diría que sí, si lo hiciera. ¿Qué lenguaje de programación es 100% orientado a objetos? 100% creo que ninguno. Todos mezclan técnicas entre funcional y orientadas a objetos. Generalmente hay algunos que manejan también procedural. Pero si quieren un programa orientado a objetos, de los que los van a orillar a seguir los patrones más estrictos orientados a objetos, Java es uno de los que más lo usan. ¿Qué otros muy buenos hay? Está Ruby. Python jala bastante bien. JavaScript jala bastante bien. Pero pues todo depende de qué es lo que quieran hacer con ellos. Bibliografía, Jocelyn, me los voy a repetir. The Unix Philosophy, el Catedral en Debata, se llama su ensayo. Define Patterns, ya sea general o en cualquiera de sus lenguajes. Un libro muy bueno se llama Kangol 4, que fue el primer libro importante sobre patrones de diseño y todo ese rollo. Hay otro libro que se llama Beautiful Code, que tiene un chorro de tips muy buenos también. ¿Alguna guía de best practices que utilice? Son muchas y depende del stack de tecnología. Generalmente cosas que usamos, que trabajamos, utilizamos JIT para todo el version control. Entonces es nuestro best practice de mantenimiento de código, el historial de nuestro código. Utilizamos un QA team para asegurarnos que las cosas funcionen. Utilizamos Scrum para ponernos de acuerdo en las juntas rápidas todos los días. Utilizamos un sistema de control de tickets para llevar el tracking de nuestros bugs y features y todo ese rollo. Utilizamos un sistema de specs. Está basado básicamente en un wiki, donde todos podemos colaborar sobre los specs de los features nuevos que vamos a hacer. Entonces los best practices y luego tenemos todo un set de best practices por lenguaje que usamos. Y eso pues como usamos varios lenguajes, depende, cada lenguaje tiene su propio set de best practices. Entonces puedes empezar a buscar ahí sobre tu stack de tecnología, cuáles son los best practices en esas áreas. Y no usarlos como dogma. O sea, pruébalos, modifícalos un poco y vas a ir aprendiendo sobre ellos y usarlos a tu favor en lugar de usarlos en tu caso. ¿Dónde van a poner las dispositivas presentadas? Ahorita me pongo de acuerdo con el software group para ver cómo se las hacemos llegar. Es un Google Doc, lo que yo tengo, pero lo pueden enviar por PDF a software group para que se pongan en la página o algo así. Sí, Fernando, tú nos envías si gustan la presentación y ya nosotros lo ponemos disponible. Ok, yo hice terminado el teleambiental. Gracias. Correo electrónico, se los voy a enviar por el chat. Bueno, les puedo dar mi Twitter y creo que es más fácil que me contacten aquí. Este, es a Sendal. Y ahí me pueden enviar mensajes o lo que quieran. Este, espero que con eso sea suficiente, Bernardo. Si no, dime y vemos cómo lo hacemos. Diana, Patricia, ¿en qué plataforma puedo realizar un sistema por el control de inventario de almacén de un colegio? Bueno, ya hay algunos de sistemas de inventario, incluso hay unos open source. No recuerdo uno así ahorita. Hace mucho que no trabajo con sistemas de inventarios. Pero si buscas en GitFob o en SourceForge o en Google, te vas a encontrar algunos. La mayoría de los que te vas a encontrar open source funcionan sobre Linux o Unix o alguna de estas variantes. Y hay unos malos, hay unos muy buenos. Y hay algunos sistemas propietarios. Pero si tú vas a meter a trabajar sobre esta área, te recomiendo que uses un open source. En vez de empezar a trabajar de cero, puesto que los inventarios tienen muchos detallitos que complican los problemas. Entonces, o incluso creo que hay unos paquetes que puedes comprar que valen bien baratos. Pero te recomendaría que busques un open source en alguno de los lenguajes que conozcas. O hay unos que hasta los puedes instalar así de que es bien fácil. Mandar datos de contacto. Les pasé mi Twitter. Y si quieren ahí, me mandan un mensaje y ya nos ponemos de acuerdo. Para lo de información, el correo y todo eso. ¿Has usado PSP? No. Yo personalmente no lo he usado. He trabajado en empresas donde lo usan, pero no. Yo no lo he usado. PSP no lo he usado. Sé que es un improvement a lo que estaba en ROOP, si no estoy equivocado. Y pues como cualquier metodología bien llevada y bien usada, debería funcionar bastante bien. La grabación, me imagino que después de esto se los van a hacer llegar. Sí, las bibliografías se los mando para que lo pongan con la presentación, para que lo tengan ahí como referencia también. Preguntas y respuestas, eso no sé cómo se hace. Me imagino que los software gurú nos pueden ayudar con eso. ¿Se recomienda programar un programa a la medida o implementar algún día existente? Si existe un programa que puedan ya sea usar algún producto open source o usar algún producto comprado que esté sobre su presupuesto y resuelve el problema, les recomiendo que lo hagan. Si nada de eso funciona o su visión es un poco diferente a lo que hay en el mercado o en open source, yo no sé cómo diría que lo hicieran. En muchos casos a mí me ha tocado desarrollar, pero nunca desarrollamos el 100% de las utilerías desde cero. Siempre buscamos en open source todo lo que podamos usar y sobre eso trabajamos. Y cuando tenemos la posibilidad de regresarle a la comunidad open source cosas que nosotros hicimos, también las ponemos gratis para que otros se puedan beneficiar como nosotros nos beneficiemos. Entonces, programar la medida o implementar algún día existente depende. Hay que analizar lo que necesitas. ¿Qué metodología recomiendas para el control de la calidad de software? Yo recomendaría hacer bien primero todo, pero no siempre se puede. Entonces, hay varios sistemas de testing que pueden usar, ya sea pruebas automatizadas, pruebas pregrabadas o un equipo de QA. Sí, en donde nosotros trabajamos usamos una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque hay algunas áreas que sería muy costoso utilizar pruebas programadas para hacerlo. Hay otras áreas que son muy difíciles o muy variables para estar usando pruebas pregrabadas. Las pruebas pregrabadas son como Selenium, no sé si algunos lo conozcan, donde tú haces el flujo y la computadora lo graba y después lo reproduces otra vez a ver si sigue dando los mismos resultados. Entonces, depende de qué partes de tu programa puedan usar, pero generalmente una combinación de varias es lo mejor. Y pues depende de cuántos recursos tengan disponibles. Fernando, disculpa, nos queda tiempo para una última pregunta, por favor. Ok. Gracias. Ok. Un sistema de warehouse management que es entre almacenes e inventarios. ¿Te interesa? No, creo que esos están... ¿Qué metodología recomiendas para el control de la calidad de software? Si ya está contestado. Entonces, creo que ya es todo. Ok, perfecto. Fernando, muchísimas gracias. No me queda nada más que agradecerte. Gracias. Y creo que el público también quedó encantado, tanto por la conferencia como el contenido y toda la información que nos proporcionaste. Como les comentaba, la grabación de la conferencia estará disponible en el transcurso de la próxima semana para que puedan consultarla vía video. ¿De acuerdo? Fernando, pues muchísimas gracias nuevamente a los participantes. Les recuerdo que por favor nos pueden acompañar en la siguiente conferencia magistral. Y nos vemos un poco más tarde. Fernando, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.